ah Bueno otra vez, otra vez. ¡Buenos días, otra vez! ¡Salvita! ¡Buenos días! ¡Uy! ¡Salud! ¡Listo muchacha! ¿Todo el puto hecho es un bañito con la tachita? ¡Buenos días porque yo no me concierne! ¿Tú no ves? ¿A ver? ¿Vale está acullando? ¡Sí! Para que pueda escuchar y tirar si lo hago tanto porque estoy diciendo que no me escuchara. ¿Has una voz acullando? ¿Quién todo tengo risas? ¡Suscríbete alveje! ¡Suscríbete al��면! ¡Suscríbete al надо! ¡Aquí está tu amarillo también! ¡Buenos días! ¡Aquí está sojenta a nosotros en mi cartera! ¡La quedaron de estudiar! La quedaron de estudiar. No estoy escuchando... No estoy escuchando... No estoy escuchando... No estoy escuchando por teléfono más de rato todavía. Gracias a la llamadita. No estoy escuchando por teléfono. No estoy escuchando... Gracias, nada. No, si alguien llegue en la milla de industrias, no te vas a ayudar. Yo quiero dar un saludo especialísimo al provisional Alexander Pico. Descrito un sol paseo, también a Donа de León, a Omar Orlando Peinado. Peinado. Anda todo el tiempo peinado. Y Hernán Darío Ladino. Un beso, un saludo para todos. Y a José Luis Puerta en Popayán. Es el beso de José Luis que en Popayán. Vamos a estar en 6, ¿no? El marzo en la estancia. María Náxel de Reda y Hassan. ¿Quién es el delito? No, 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 no. ¿Tú sabes quién es el Guaycon? Sí, ya. ¿Te acuerdas de qué? Se me... ¿El cuyo es el maquillo, de verdad? Se me fue cuyo chital de salud. Se me fue cuyo chital de salud. Viva el Guaycon. Tú, no más de... Ay, sí, el cuyo está vivo. Un saludo al cuyo está vivo, que es un señor muy seguidor del programa. Y sube videos a YouTube. Ah, claro. En YouTube nos pueden ver, ahí busquen todos los cuyo. Es un señor que le llama... ¿Cómo se es? El seudónimo, el cuyo está vivo. Y sube... ¿Y es de ustedes? De los cuyo, sí. Ah, sí. aaaahhhh haan creido se no, demorming, demorming demorming que la pide una roba que diabete? a mi novia hablando de pillar a mi novia hablando de pillar a ellos que estamos haciendo una事 de nubre el nubre, escalémonos a ver yo escribo mi se ha atravesado yo estoy en par de eso y dejo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. cuidado ¿quien llama? yo soy un ALE ¿quien llama? buenos dias ¿que es Alex? ¿te comunicas? ¿que es? ¿como? ¿se es paícita? ¿que? no hay hasta ahí de mi ¿que es? ¿que es? si tenemos que tomar la mano de este ¿que es? ¿que es que es? Yo también tengo una invitación en portar a la gente en mi casa. Ah, ¿verdad? No, si ves cómo ven es que ni siquiera llamaste. Yo ese día cancelé todas mis citas hasta las 3 de la mañana, imagínate. ¡Ah! 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 Y ella miraba a la una y ella me dijo... ¡Ah! ¡Caray! ¡Alecita, ¿cómo estás? Tienes mucha arte, mi vida. No, no, no. Ya por los manos de la masa, joven. No, porque no te voy a poner ganar, todo es precisamente porque yo también lo había anterior. ¡Ah! 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 Se quedó sin plata, papá. ¡No se quedó pendiente! ¡No se quedó pendiente!